Tenemos a Diego Barrios Tecladista y Santiago Ramírez, ellos son, él es baterista de la banda Mente Salvaje y nos presentan su nueva canción titulada Vives o Mueres, buen día chicos, ¿cómo están? Buen día, buen día, buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Qué genial tenerlos aquí, ¿qué me pueden contar de Vives o Mueres? Vives o Mueres es un adelanto del próximo disco que estamos sacando, que estamos preparando con él. El cuarto disco de la banda. El cuarto disco. Cuarto disco ya, ok. Vives o Mueres que es un tema que habla, que tenemos que hacer lo que a cada uno le gusta, ¿verdad? No seguir lo que normalmente te dicen de chico, ¿verdad? Te impone. Lo que te impone la sociedad, digamos, ¿verdad? Que están acostumbrados, sino a seguir los sueños, las metas y sentirse feliz con uno mismo. ¿Por qué? Si alguien se identificó con eso, famoso, pues yo soy doctor, vos tenés que ser doctor. Yo soy cantante, vos tenés que ser cantante. Y nosotros con más razón, por eso seguimos de repente la música, por ejemplo, ¿verdad? Y nada, tratamos de hacer lo que siempre quisimos y lo que nos gusta y demostrar así, expresarnos así con eso. ¿Y quién compuso la canción? La canción compuso el bajista, Roque Villagra, que ahora está trabajando, por eso no pudo asistir, ¿verdad? Así que un saludo para él. Y él fue el encargado de la composición. Aparte el momento que estamos viviendo, ¿verdad? El título va muy bien porque es el momento en el que nos tenemos que dar cuenta de las cosas, ¿verdad? Hoy o mañana, en cualquier minuto o segundo termina y se acaba todo y no hay otra. Hay una sola vida y hay que hacer lo que nos gusta. Es lo que queremos reflejar con esta canción. Estilo bien rock. Bien rock, bien fuerte, como para que te llegue, ¿verdad? Con una letra también bastante linda. Es puro sentimiento, como tiene que ser el arte, ¿verdad? Bueno, y ya que estamos hablando tanto de Vives o Mueres, ¿por qué no escuchamos el tema? ¿Les parece? Vamos a escuchar esto de Vives o Mueres, Demente. Esto es Vives o Mueres, Demente, Salvaje. La letra es muy fuerte, chicos. Y muy real. Viste, muy fuerte, pero muy real. La verdad, díte, ese que no se anima a decir nunca a nadie, lo dijeron en una música. Lo dijeron ustedes y completito. Imagínate, en plena nochebuena, antes de las doces, te envían audio escuchando entre la familia, diciendo que a todos les llega, les pone sentimental y la verdad que llegar a eso es buenísimo. Es nuestra idea con eso, justamente. Qué genial. Vives o Mueres, estoy viendo la portada del disco. Díganme, ¿quién diseñó? ¿Quién se encargó? Sí, son nuestros amigos de Yuhu, Uti y Gise, que siempre nos hacen los flyers y los audiovisuales. Muy buena, muy buena. Muy buena la portada, realmente. Así que dentro de una semana creo que ya estaremos estrenando, si todo va bien, el video lyric de esta canción. Ah, mira. Y cuando estrenen el video lyric, van a venir otra vez. Claro, claro. Con mucho gusto. Los colores elegidos, negro, rojo, blanco para la portada. Y viste esa portada, fuego, pasión. ¿Y cuándo lanzan el disco, el cuarto? Tenemos pensado lanzar a mediados del próximo año. ¿A mediados del próximo año? Sí. ¿Cuántos son? Diego Barrio, tecladista. Santiago Ramírez, baterista. ¿Quién me está faltando? Está el vocalista, Martín, que es guitarra y voz. Y después Eduardo Llamosa, que toca la guitarra, segunda guitarra. Segunda guitarra. Y Roque, el bajista que hizo el tema. Que hizo el tema. Qué genial, qué lindo grupo, en serio. Y cada uno puede componer y trae la idea y después tratan de bajar la idea a tierra. ¿Cómo es el proceso que ustedes hacen? Esa es la idea. Somos muy libres en cuanto a eso. Sí. Uno pone de repente un día, si en el ensayo tengo un tema, podemos trabajar. Y trabajamos juntos. Y cada uno aporta lo suyo y armamos. Y uno graba de repente en su casa una partecita. Sí, totalmente. Claro. Le surgió esto. Sí, así. Y vamos cambiando hasta el momento que se plasma el disco. Claro. Nunca hay un así vamos a hacer o siempre está abierto a ir cambiando. Y a lo que queda en el final, ¿verdad? Nunca nos limitamos. Bueno, ya que estamos hablando del disco, ¿verdad? Y obviamente este es el cuarto disco, tienen otros tres discos más. Eso está todito en plataforma digital para que podamos escuchar, ¿verdad? Sí, todo está disponible en las plataformas digitales. También contamos con videoclip en YouTube, tanto del tercer disco como el segundo disco. Y también el primer disco cuenta con un video. Así que pueden pasar por todas las plataformas, tenemos materiales para que se diviertan. Bien. Y en las redes sociales, ¿cómo lo ubicamos a ustedes? Y como Mente Salvaje, en todas las plataformas, en todos los lugares, por suerte no tenemos problemas con el nombre Mente Salvaje, la única banda somos nosotros. Así que sin problema nos van a encontrar. ¿Quién le puso el nombre Mente Salvaje? ¿Cómo surgió luego el nombre? El nombre puso mi hermano mayor, que allá ahora no toca con nosotros, pero él fue el que estaba pensando, Mente Salvaje sería, o sea, Mente Salvaje es un libro de Gary Smith que habla un poema de la naturaleza, un poco de filosofía budista, un poco del auto, como auto reproducirse por medio de la naturaleza, sin necesidad de, no sé cómo decirte, ¿verdad? Pero por medios naturales, ¿entendés? Llegar a donde quiere llegar, que es como estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Que por los años, los discos, estamos llegando a donde queremos, estamos haciendo nuestro lugar. ¿Ya empezaron con los shows en vivo? ¿Después de la pandemia? Sí, de hecho tuvimos uno a principios del año, ¿verdad? Y ahora tenemos el próximo, el 15 de enero. Sobre Herrera, el flyer están en todas las redes sociales, así que lo pueden pasar, mirar en todas las redes sociales. Hacia el centro. Hacia el centro. El centro es muy rock. El centro es muy rock. El centro es muy rock. Es pan rock. Pan rock. Pan rock. ¿Y qué diferencia hay con el rock? Es más fuerte, más... Un poco más rudo. Es un poquito más rudo, es más movido, más rápido. Me gusta, me gusta esa definición. Gracias por la visita, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, Santiago, por la visita aquí en Buenos Días, América. Muchos éxitos para ustedes. Y por supuesto, que se venga ya el cuarto disco y vengan a hacer la versión lírica aquí también. Y nos vemos con el estreno del video lírica, entonces. Me encanta. Vamos a estar esperando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir, chicos.